Hola, yo soy Marlon Baca, soy de Quito, Ecuador, y soy servidor de la comunidad de católicos ecuatorianos. El día de hoy quiero compartirles una pequeña parte de la exhortación apostólica a Cristus Vivi, en el capítulo 5, numeral 175, que dice, Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes, con su propia vida. San Alberto Hurtado decía que, Ser apóstoles no significa llevar un insignia en el ojal de la chaqueta, no significa hablar de la verdad, sino vivirla, encarnarse en ella, transformarse en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer la luz, sino ser la luz. El Evangelio, más que una lección, es un ejemplo, el mensaje convertido en vida viviente. Y esa es la idea, tomar nosotros al Evangelio como algo viviente dentro de nuestra vida y nuestro corazón. No, porque el ser apóstol no significa únicamente llevar una cruz en el pecho o llevar la insignia de un grupo en nuestro corazón. No, el ser apóstol es mostrar que Cristo vive en nuestra vida. La idea es predicar con nuestra vida, con nuestras acciones, en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestro trabajo. La idea es mostrar que Cristo vive, que ese amor, esa luz está dentro de nosotros. A tal punto que cuando nosotros vayamos caminando por la calle, el resto de los jóvenes que todavía no han tenido la gracia de conocer a Jesús, vea en esa luz en nuestros ojos, en nuestro corazón y en nuestra vida, y desee también tener un poco de eso. Porque esa es la idea de ser un apóstol, es llevar el Evangelio a la vida. Es tomar la palabra de Dios y encarnarla, no solo dentro de la iglesia, no solo dentro del grupo, sino en cada momento, es darle la gloria a Dios con nuestro trabajo, con nuestros estudios, con nuestra forma de ser, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros amigos. Porque la palabra de Dios no es para encerrarla, la palabra de Dios es para compartirla y para vivirla. Y así mis hermanos, yo les mando un abrazo desde Quito, la mitad del mundo, con mucho amor. Y así mis hermanos, yo les mando un abrazo desde Quito, la mitad del mundo, con mucho amor.